¡Así! 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 Si tú sabes que te quiero, que te hace desnudar, no seas así! Dime cuando vida mía si tú quieres mi cariño, te aprecio, no Si tú sabes que te quiero, que te hace desnudar, no seas así Pues mi vida te amando, pero mi corazón quiere ser feliz Buscaré otro camino, pues si tú ya no me quieres Buscaré otro camino, pues si tú ya no me quieres Esta vez solo estaré, ya no quiero tu cariño, pues recuerdo que tendré Sigue viviendo tu vida, esta vez solo estaré, ya no quiero tu cariño, pues recuerdo que tendré Sigue viviendo tu vida Y ahora sí Sigue viviendo tu vida, esta vez solo estaré, ya no quiero tu cariño, pues recuerdo que tendré Si tú sabes que te quiero, que te hace desnudar, no seas así Dime cuando vida mía si tú quieres mi cariño, que te hace desnudar, no seas así Pues mi vida te amando, pero mi corazón quiere ser feliz Sigue viviendo tu cariño, que te hace desnudar, no seas así Para que sigas Buscaré otro camino, pues si tú ya no me quieres Esta vez solo estaré, ya no quiero tu cariño, pues recuerdo que tendré Sigue viviendo tu vida Esta vez solo estaré, ya no quiero tu cariño, pues recuerdo que tendré Sigue viviendo tu cariño, pues recuerdo que tendré Sigue viviendo tu vida Sigue viviendo tu vida Me perdiste esta canción, le digo todo lo que sentí por ti Hoy pasó el tiempo y ya te olvidé Ya no quiero tu cariño, nunca guardo lo que te hace Adiós